Este tipo de viviendas tenemos una primera etapa 450 viviendas de las cuales muchas están entregadas y otras están entregando y nos dieron otro cupo de 450 viviendas más, o sea tenemos 900 viviendas rurales distribuidas en toda la provincia. Algunas se entregaron, otras se están construyendo, otras se empiezan a construir. Y lo que le decíamos al Ministro de Planificación cuando fuimos a hablar con Octavio es mire, yo la verdad que lo que quiero es que la gente del interior más profundo siga viviendo en su lugar pero además de que siga viviendo en su lugar no quiero que la vivienda sea igual a las otras porque a mí me duele cuando yo voy por el interior y se hicieron viviendas pero que son de bloc, con un techo bajito, con una construcción que no es acorde a las necesidades de la gente entonces, en el verano se mueren de calor, en el invierno se mueren de frío ¿y qué resulta? Terminan viviendo en su vivienda como esta ¿por qué? Porque es de adobe, porque la ramada los protege, porque le da calor en el invierno y frescura en el verano yo quiero que las viviendas que hagamos para el área rural sean distintas y no quiero que la gente deje el lugar donde nació, donde se crió, donde tiene su cabra, su zapallo lo que fuera y se vaya a vivir al barrio del pueblo quiero que sigan en ese mismo lugar y la verdad que tengo que agradecerle al Ministro de Planificación tengo que agradecerle a la Presidenta que entendieron claramente cuál era el concepto que la gente del interior hace patria y a la gente del interior hay que cuidarla mucho porque qué sería de estos lugares si ustedes se fueran a vivir en el centro quedarían sin nada y esa pequeña producción que tiene cada uno hace a la fuerza productiva de una provincia por eso es que estas viviendas son amplias son hechas de un material distinto al de las otras viviendas las habitaciones son grandes, tienen una cocina comedor grande como hacen ustedes cuando construyen para vivir y respetando el lugar donde nacieron y crecieron nosotros creemos en una catamarca integrada creemos en una catamarca donde todos tengan los mismos derechos acá en esta localidad deben haber recibido los chicos del secundario las netbooks era impensable antes que alguien del interior pudiera tener como un derecho por ser argentino una netbook para estudiar parecía que esas cosas eran de los grandes centros urbanos y del interior nada bueno la decisión de la Presidenta hizo que eso cambie y ahora los chicos del interior también tienen esto era impensable que pudiéramos generar 34 escuelas rurales nuevas y las creamos en toda la provincia y hace poquito tuvimos la cena de egresados de la primera cohorte de egresados de escuelas rurales 300 chicos que antes se quedaban sin terminar el secundario y eso es trabajar por la inclusión es mirarlos a todos como iguales el que vive en la ciudad tiene necesidades y hay que cubrirlas pero el que vive en el interior tiene necesidades, tiene derechos y también hay que cumplirle no hay que mirar solamente a un solo lugar creo que eso nosotros lo estamos demostrando día a día la señorita que habló hace un ratito decía que esto era en reconocimiento al trabajo de sus abuelos, de sus padres y efectivamente es así es un derecho que se ganaron por permanecer en el lugar por cuidar el lugar por seguir apostando a vivir acá quiero decirles que quiero decirles también que mientras ella hablaba de sus abuelos de sus padres yo recordaba a mi padre mi padre se dedicó a la política mucho tiempo pero también durante mucho tiempo cuidó un campo le encantaba la tierra le encantaba el campo y la verdad que nosotros nos criamos de chicos con muchos de los ingresos de ese campo que era un campo de aceitunas que era de un tío mío pero que él lo administraba y uno tiene el recuerdo que tenemos a veces de chicos cuando los padres se encierran en la pieza a hablar de lo que les preocupa y uno escucha así entre cortado yo recuerdo la angustia cuando el granizo cuando la piedra le destruía la producción yo recuerdo cuando ponía tomate y perdía todo el tomate y era el esfuerzo de todo el año y en verdad no había quien acompañara no había quien ayudara nosotros hemos tenido en este año catástrofes muy duras como lo que sucedió en el rodeo como lo que sucedió en Ciján como lo que sucedió allá en el este en los altos como lo que les sucedió acá a los productores de granizo y hemos asumido un compromiso fuerte con todos los comprovincianos en el rodeo donde falleció gente y eso no lo vamos a poder recuperar nunca dolorosamente pero si estamos trabajando en la reconstrucción del pueblo en la reconstrucción del río en dejarlo con cierta seguridad que nos acompañara que nos acompañara en el diseño y que nos acompañara